Hola, ¿todo bien? Sí, ¿cuál es tu posición? Vamos a conocerte un poquito mejor, ¿te acordás de cuando eras como un pibe de estos? ¿Eras uno de esos argentinos de potrero o cómo fue tu inicio en el fútbol? Sí, 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 me acuerdo, creo que, bueno, al verlos a ellos uno se ve reflejado. He empezado a jugar al fútbol desde muy chico y, bueno, por suerte he tenido la posibilidad de debutar en primera, cumplir mi sueño de jugar en la selección argentina y, bueno, estoy en un momento muy lindo y, bueno, disfrutando. Ya viste con ellos que la hinchada de Porto es calorosa, es que te da calor y te recibe. Sí, sí, bueno, Lisandro López me habló un poco de eso también, del cariño de la gente hacia los jugadores y también un poco del fanatismo que tienen, así que, bueno, también con muchas ganas de poder disfrutar un partido y, bueno, sentir ese cariño también. Ya conociste hoy la cancha del Porto y sabés que hubo un argentino que debutó allá. Sí, sí, bueno, también tuvo la posibilidad de debutar Leo Messi ahí y, bueno, creo que en lo personal es el mejor jugador de la actualidad y, bueno, jugar en esta cancha que lo ha visto debutar a él creo que también es algo muy bueno. Y a él le dijeron algo que también en su día te dijeron a vos, que eras muy petiso para jugar a fútbol, pero la verdad es que llegaste a lo más alto. Sí, sí, bueno, cuando era chico no podía tener la altura necesaria para jugar, pero, bueno, después, por suerte, con el correr del tiempo pude crecer y, bueno, como dijiste vos, hoy en día estoy muy feliz de formar parte de este grupo. Soy un jugador que juega con mucha intensidad, que trata de, a la hora de atacar, ser constante y, bueno, a la hora de defender me considero que soy un jugador bastante agarrido. Y, o sea, siempre lo dejas todo ahí. Sí, 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 uno siempre trata de dejarlo todo, de terminar el partido e irse a su casa satisfecho con la conciencia tranquila de haber dado todo por el equipo. Qué bueno, superarme a mí mismo es lo que trato de hacer siempre, tanto sea en lo deportivo como en la vida personal. Creo que los obstáculos están para superarlos y, bueno, es lo que siempre me marca. Se está viviendo un año de sueño que empezó en septiembre con la llamada a la selección y hasta acá te está pasando todo de lo bueno. Sí, sí, bueno, me han pasado estos últimos dos años, han sido increíbles. He tenido la posibilidad de jugar en la selección argentina y, bueno, competir ahora en una Copa América. La verdad que, como dijiste vos, este último tiempo son todas cosas muy buenas y muy importantes. Sí, bueno, vengo del equipo que, del último equipo que consiguió el título y, bueno, lo hemos conseguido de una forma muy buena también, jugando un muy buen fútbol y eso también es muy importante. Y a eso venís a Europa, a buscar títulos. Sí, sí, bueno, esa es mi mentalidad. Vengo con esa idea de poder conseguir títulos acá en este club y, bueno, ojalá que los pueda conseguir porque, bueno, voy a trabajar mucho para eso. En el Porto, ya sabés que hubo muchos argentinos, algunos que lo hicieron viviendo acá. ¿Cómo te sentís por ser un argentino acá en Porto? Bien, la verdad que contento. He hablado con mi compañero, bueno, de equipo, Lisandro López, y me ha hablado cosas muy lindas y muy importantes y, bueno, lo que significa Porto acá en esta ciudad. Así que, bueno, voy a tratar de entrenarme y de estar a disposición y con máximo profesionalismo para, bueno, para poder hacer o dejar una buena imagen. El Prediger lo he tenido de compañero en Belgrano, en mi primer club allá en Argentina. Me ha hablado muy bien de este club, de esta ciudad y, bueno, la verdad que tengo relación hasta el día de hoy con él y justamente cuando me hablaba de este equipo me decía que no lo dude y que venga porque es increíble. Tenía la costumbre del club de Racing con estos colores y, bueno, ahora la verdad que es muy linda. La había visto solamente por fotos y me encantaba, pero bueno, ahora verla personalmente me gusta aún más. Y por fin, ¿qué tenés a decir a los hinchas del Porto? Bueno, que se queden tranquilos, que voy a dejar todo por esta camiseta. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de conseguir títulos, así que voy a dar todo para aportar mi granito de arena desde donde me toque. Bueno, muchas gracias.